La Morena Me gusta que yo la siga por miedo a quedar vacante La canción de los vaqueros siempre trae una intención Les gusta ser los primeros a fumar un corazón La vaquilla colorada trae la panza muy inflada Me habrá convido la pobre que anda tan despejorada Van volando por el cielo unas nubes mañaneras ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Las blancas que van buscando otros vuelos ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, 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 la, la!